Chicos vamos con más noticias del Barcelona Vamos a hablar entre otras noticias del futuro de dos cracks del Barcelona Que los sitúan fuera del Camp Nou Vamos a ello Hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo A otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like Y es que estamos en el día previo al partido De mañana a las 2 del mediodía 14 horas en España entre Barcelona y Osasuna Dicho de otra manera Domingo 29 de noviembre en el Estadio Camp Nou El encuentro corresponde a la jornada 11 de la Liga Santander Y vamos a decir los horarios y donde ver este partido de fútbol en televisión En España el Barcelona será televisado en Movistar la Liga UHD Y la Liga Televisión Bar a través de los operadores de Movistar y Orange Que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador y Smart TV Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 11 de la Liga a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido del Camp Nou En Estados Unidos el partido entre Barcelona y Osasuna puede verse en vivo a partir de las 8 AM Washington Y las 5 AM Los Ángeles a través de los siguientes canales Bain Sports y Fanatiz En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Bain Sports, SPN, DirecTV Sports, Tigo Sports y Sky Sports Aquí podemos ver chicos el país, el horario y los canales de televisión Podéis parar el vídeo y ver concretamente en vuestro país donde podéis ver el partido Vamos a ver ahora chicos la última hora de cara al partido precisamente de mañana Y es que Serginio Dest es duda ya que tiene molestias Y es que jugar tantos partidos le está pasando factura Y el duelo contra el Dinamo de Kiev en la Champions League fue la gota que colmó el vaso Está con molestias físicas confirmadas por su entrenador Ronald Koeman Y podría no jugar ante los Asuna Comentó lo siguiente Koeman Vamos a ver por la mañana a ver si está en condiciones de jugar Ha entrenado bien pero hay que esperar No es un tema serio porque ha entrenado bien Solo que llegó cansado del partido ante el Dinamo Tenía molestias en la pierna Pero tenemos claro que no vamos a arriesgar Si no está bien jugará otro Dijo el técnico en la comparecencia previa al partido ¿Quién será ese otro? El entrenador tiene que planteárselo En el último duelo en el que no contó con el estadounidense El de la liga contra el Betis alineó a Jordi Alba y Sergi Roberto en los laterales Pero el español está lesionado Con que deberá elegir a otro efectivo Respecto al cansancio de Dest Hay que tener en cuenta que jugó cuatro encuentros en cuestión de 15 días Los internacionales contra Gales y Panamá De la mano de Estados Unidos Y los de la liga ante el Atlético de Madrid y Champions Frente al Dinamo de Kiev En el que marcó por tanto chicos Duda de cara al partido de mañana Y también está la duda En el caso de no jugar ¿Quién colocará en ese lateral derecho Ronald Koeman? Vamos a hablar ahora chicos Del futuro de Ricky Puig Y es que parece ser Que el futuro del canterano está lejos de Barcelona A menos a corto plazo A pesar de la negativa en verano de no salir del Barcelona El medio centro catalán ha encontrado la realidad Que su entrenador Ronald Koeman Ya le hizo saber cuando fichó por el conjunto blaugrana El joven canterano quería demostrar Que su fútbol tenía hueco en las filas del primer equipo Y así quiso demostrárselo al técnico holandés Sin embargo el tiempo ha demostrado Que Ricky Puig necesita salir Si quiere seguir creciendo como futbolista Algo que la directiva también se encargó de aconsejarle Por ello el club azulgrana está dispuesto a cederlo En el mercado de invierno Para que pueda contar con minutos en un equipo En el que pueda llegar a ser protagonista Y es que tiene varias novias Con las que cuenta el prometedor medio centro A las que se suma ahora el PSV Eindhoven El cuadro holandés estaría muy interesado En conseguir los servicios del canterano Que parece contentarle Más aún que la salida al Leeds United O al Everton Lo cierto es que el propio Koeman Querría que Puig saliera cedido al PSV No solo para que cuente con minutos Y pueda ganar experiencia profesional Sino por la cultura futbolística Que existe en los Países Bajos De un fútbol de toque Que le vendría de perlas Además el canterano tendría la oportunidad De demostrar su calidad En una liga menor E incluso disputar partidos en Europa Jugando la UEFA Europa League Por tanto chicos PSV se suma a Leeds United Y a Everton Como posibles destinos de Ricky Puig Vamos ahora a hablar chicos Del futuro de Coutinho Y es que en las últimas horas Se ha hablado bastante al respecto Durante los últimos días El futuro de Coutinho Está siendo puesto en duda Ya son varios los rumores Que vinculan la figura Del internacional brasileño A un posible traspaso En el mes de enero Que ayude a solucionar La difícil situación económica del club Ya que la venta del Carioca Supondría una buena cantidad De ingresos Además de un ahorro importante En fichas En primer lugar Fue el Lobo Carrasco Ex futbolista del Barcelona Y actualmente Articulista y tertuliano En el chiringuito de jugones Quien informó acerca De las intenciones Del club azulgrana Que podrían ser Las de vender A Philippe Coutinho O en su defecto A Antoine Griezmann Que este sábado Ha sido la prensa italiana La que ha dejado caer La posibilidad De que el Carioca Cambie de aires Según las informaciones Del portal especializado En fichajes calcio-mercato El FC Barcelona Habría ofrecido A Philippe Coutinho A la Juventus de Turín Para cerrar un acuerdo Este mismo mes de enero Aunque el conjunto Bianconero También tiene debilitadas Sus cuentas Y vería complicado Ofrecer una cantidad importante Por el internacional brasileño Además Kian Yorovacian Uno de los agentes De Philippe Coutinho Concedió unas declaraciones Al diario Mundo Deportivo Para responder A las informaciones Desveladas por Cario Mercato No he escuchado nada Y no tenemos planes De movernos del Barça Y si de que Philippe Coutinho Pueda contribuir A una temporada exitosa Señaló el representante Del brasileño Por lo tanto No parece que Coutinho Tenga intención alguna De marcharse del Barcelona En el próximo mes de enero Y más teniendo en cuenta Que Ronald Koeman Está contando con él Cuando no está lesionado De hecho fue el técnico holandés Quien pidió Que el brasileño Volviese a la plantilla azulgrana Después de su cesión Al Bayern de Múnich La pasada campaña Coutinho Tiene contrato Con el Barça Hasta el mes de junio Del año 2023 Y después de ser Uno de los fichajes Más caros De la historia del club Parece tener Entre ceja y ceja Triunfar como azulgrana En la presente temporada Su nivel Se ha incrementado De forma importante Y a día de hoy Es una pieza clave Para Ronald Koeman Que sigue confiando en él Por tanto chicos Así está la situación Con Coutinho El agente dice que no Que no van a salir Pero hay especulaciones De que ha podido ser ofrecido Por el Barcelona A la Juventus de Turín Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto De cualquiera de estas noticias Y que por favor Nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!